A menos de dos meses de los comicios en los que el Perú deberá elegir al nuevo Congreso, el Jurado Nacional de Elecciones presentó su portal Voto Informado. Ahí los votantes podrán conocer la hoja de vida de sus candidatos e incluso si tiene sentencias y cuánto gana en sus labores diarias. El 26 de enero del 2020 se realizarán los comicios congresales. Para ayudar a tomar una decisión responsable, el Jurado Nacional de Elecciones ha puesto a disposición de la ciudadanía el portal web Voto Informado. Vamos a poder ingresar a la plataforma ingresando nuestro DNI de manera directa y vamos a esta sección donde dice elecciones congresales extraordinarias. Ahí le aparecerán las organizaciones políticas y la relación de candidatos que están participando en este proceso correspondiente a la ciudad donde vota. Donde nació, cuántos años tiene, la información académica, la información laboral, la información sobre sus cargos o no partidarios que haya tenido esta persona. También podrá conocer si tiene o no sentencias, así como cuánto es el sueldo que recibe en sus trabajos, entre otros aspectos. Este portal además le permite comparar la hoja de vida de los candidatos. Vamos a comparar acá candidaturas de la misma organización política y nos aparece la información, damos clic, ahí tenemos la información ya comparada. Ingrese a www.votoinformado.jne.gov.pe, infórmese y emita un voto responsable.